JUEGO CON FACTO Vamos a valer pito wey Porque ahorita lo entendemos todo Mira balonbombola wey Adios balonbombola No se va wey No se está yendo Es que ya no hace falta esperar a nada Simplemente te la pones y se va wey No se no estoy seguro Me lo juras wey Me lo juras por tus hijos que no tienes wey Te lo perjuro wey Te lo juro y te lo perjuro wey Algo ocurre Porque me estresa wey Ya van a ser las 5 Noche 3 Noche 3 Ya son las 5 Ya se te acabo la pila Ya estamos libres Ya vamos a ganar A menos de que crasheó el juego A menos de que crasheó el juego Explota el juego Enfrente de nuestros ojos Por favor reloj ya cabrón El relojito cucuzona Papá beso A la mierda Lamparealo Lamparealo wey Ahí está Ya lo lampareé bastante Uy A la verga wey Estos cabrones también van por los Hijo de su puta madre wey Hijo de su puta madre wey Así Baby meta A mira wey Nos muestran una cinemática Explicándonos No se que chingados Hashtag no entiendo Una puta mierda No entiendo wey Ah yo tampoco A la verga el sonido El sonido se intensifica Si wey Es una cinemática wey A la verga no ganamos Eso yo No Era cinemática de la historia wey Yo también estaba confundido wey What 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 Ok wey Por lo que entendimos Ah mira Nuestro amigo del teléfono Que nunca le hemos puesto atención wey Ya sé wey Tal vez si le pusiéramos atención Vamos a escucharlo Máquina Algo se movió Cuando hace eso Es que algo se movió Ah Máquina Espérame Tienes que se le siga Ahí está Foxy wey Foxy al frente Foxy al frente Foxy al frente Ok Ya se fue Ah Mierda Lo que estaba explicando Si que Quiero que estás escuchando Mira mira Te lo explico Está hablando Fíjate wey Nuevos amigos O mejor dicho Viejos amigos Gulp Ah bueno Estaba explicando Cerca del otro Foxy wey Que lo trataron De hacer como que Más amistoso Amistoso wey Si sabes wey Freddy Freddy Mercury Ah mira Si regresaron los hijos De su puta madre wey Te decía Está Freddy Está Bonnie Y esta chica Y esta Foxy Si A Foxy Trataron también Hacer un rediseño Pero el pedo es que Luego los niños Se divertían con él Y lo manioseaban Y todo Y lo desarmaban Y entonces Cada que terminaba La noche Era tenerlo que Volver a armar Pero se aburrieron De hacer eso Y dijeron ¿Sabes qué? Ah déjalo A la chica Y entonces Lo volvieron a la atracción Toca Juega y aprende O sea El equivalente a ¿Cómo se llama? Al papalote Al papalote Al papalote Del museo Del niño Cabrón Ya se me cago La puta media pila wey Y son las dos de la mañana wey Y son las seis con cincuenta Yo lo llamo Manguitos porque Porque es divertido Porque es gracioso No, no tanto por lo gracioso Porque Mangol me da flojera Máquina Ahí viene ¿Quién viene? No viene nadie wey Yo solo quería ponerte nervioso O ponerte nervioso A ti mismo tal vez Yo solo quiero Darte un beso ¿Cómo se llama ese pendejo? Prince Royce Prince Royce Prince Royce Ya wey Tienes dos rayitas Y tienes Son las tres de la mañana wey Vas bien con la pila Vas bien con la pila Al cien con la pila Ay wey Balumbo Balumbo en bola Ya creo que Ay wey A la puta wey Esos weyes funcionarán igual wey A la pushy wey Pushy wey Sigue allí Sigue allí wey Sigue allí Ya sé papito Pues que quieres que haga Opérate Vete a la verga Ya se fue Ay wey wey Soy el mejor del mundo Soy el mejor jugador Ay valiste pito wey Oh man Oh man Vamos No ya Oh ya wey Oh nuevo ya Oscar muy bueno Nuevo ya Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Me gusta Ok Otra vez Otra vez Otra vez porque todavía nos queda tiempo wey Nuevo ya Oscar muy bueno Este horrible Mono cabrón Me gustó Me gustó Ah Tienes una definición retorcida wey De esa madre wey A la verdad wey Como se defenderá de los nuevos wey Tendrá que ser con máscara Ah, era chica vieja Sí, chica vieja Entonces eso lo vuelve vieja La vieja vieja Es como plonasmo Sí, porque la nueva chica Y la vieja chica Ya no lo hace vieja ¿Cómo la ves? Yo no vi que me saliera chica en el pasillo Yo tampoco la vi Es lo peor de todo Se tendrá poderes teleportadísticos O algo así Probablemente, probablemente no Quizás somos chingados Sí, y este juego les encanta Ser unos cabrones e hijos de la chingada Frase célebre del Twinkie Cabrones e hijos de la chingada Esa madre va para la Wikipedia Cabrones e hijos de la chingada Qué frase célebre tengo yo Sanae No, güey Es de chúpame las pelotas Chúpame las bolas y la poronga también Oh my god Oh, qué otra cosa, güey Qué otra cosa dices tú, cabrón Qué tengo que ponerme, Hugo Que nos diga en los comentarios Que nos diga en los comentarios, güey Las frases célebres del cha y del Twinkie Hashtag y la frase célebre del cha Y del Twinkie Y hashtag la frase célebre del Twinkie, güey Sí, me acuerdo del Twinkie también No mames, güey, no mames Sí, güey, neta Y el clásico llégale, ¿no? El clásico, llégale Que ya tuvo su momento de cumbre Cuando vino Dinora Sí, güey, de hecho vino y ni le comenté nada Qué mala onda, hubiera estado épico, güey Decirle un llégale en la cara a Dinora Y que la gente me ve Ella se hubiera quedado de Qué pregunta What the fuck, nigga Y ella Llégale En la cara Pero así Llégale Ya sé, güey Hubiera estado con madre No, pero pues se me olvidó Otra vez Se me olvidaba que ya Que solo yo te quise Ya, suficiente, suficiente, ya No pasa nada Ah, bueno, no pasa nada La música te dice cuando hay peligro La música te dice cuando hay peligro Huele a peligro, güey Y a metanol, güey A metaboltónics, güey Metaboltónics Ok, música Hay música de peligro Hay música de peligro ¿Cómo sabes eso? Suena la música de peligro, güey Es neta Sí, güey, no la escuchas No le pongo atención Le pongo atención Solo a mi puta voz, güey Ah, por cierto, güey Está el putito El putito Es el peligro latente ahorita Sí, güey Los hace lamparear, güey Yo quiero pensar, güey Ahí está, ahí vienen por el puto ducto, güey Sí, güey Lamparealo, güey Ahí está, ya lo lampareé Ya te lampareé, puto Ya te lampareé, güey Es como que ¡Pum, pum! Ya te maté Tírate al suelo Ya te lampareé A la verga No, espérate, güey Vete, pendejo ¡Vete, güey! Ya te lampareé Pinche cerotazo ¡Cerotazo! Vete, por favor Chingada Todavía le dices Vete, por favor, güey Todo mal, güey Ya se está moviendo, güey Vete, por favor, idiota ¡Ah! Uh-oh Se ha ido, ¿no? Se ha ido, güey Se ha ido ¡Ah! Chingada, güey No bueno No bueno Dey, échale lamparazos A ver si No bueno No bueno No será Echándoles lamparazos, güey Pues qué viene ¿Qué he estado haciendo Todo este tiempo, güey? No entiendo Yo tampoco, güey Estoy igual de confundido Como tú, güey Estoy igual ¿No será echándoles lamparazos? Ah, valió pito, güey Valió pito, güey ¿Y cómo será este nuevo, güey? ¿Qué? No, ya Ahí viene Ahí viene No, ¿qué pedo? Si viene No A huevo que tiene que venir No, no A huevo que tiene que venir No, no A huevo que tiene que venir Al parecer es algo que viene, güey Ah, sin máscara Sí, güey No, a verga Wow, 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 wow Yeah, motherfucker Muy bueno, güey Yo tampoco entendí nada Creo que estuvo Estuvo muy buena la experiencia Estuvo muy buena la experiencia Fue bastante, ¿no? La sesión que tuvimos Sí, güey Yo ya no puedo más Mi cerebro va a explotar Está muy buena Pero la neta, gente Muchas gracias por habernos acompañado Muchas gracias Esto estuvo interesante Sí, esperemos que les haya gustado Es difícil admitirlo Pero estuvo interesante, güey Estuvo interesante, estuvo interesante Espero que les haya gustado Y ya saben, de la manita arriba Pueden favoritos Compártelo en Facebook Twitter y Google Plus Si es que alguien usa esa chingadera Y pues nos vemos en el siguiente Juego somos Tarcho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!